Pero el besatazo que se dieron, nada más y nada menos que Ángela Inodal. ¡Qué padre! O sea, si hay amor, lo que ahí se ve es amor. Mira. Mira, mira, beso, beso, beso. Ah, está temblando, eso. ¡Céltala! ¡Tome, muñeca! Pero andan en huertillos de secundaria, hasta nerviosos están. Pues sí. ¿Cómo no iban a estar nerviosos después de todo el chisme en el que están y salir a un escenario en pleno momento? Mira lo que dice. ¡Ay, angelita! ¿Por qué eres tan lo que eres de mi amor? ¡Por qué eres de mi novio, Cristo! ¡Ándale! Oye, pues a ver si duran, ¿eh? Se descaró. Descarar. Ay, Dios de mi vida. Ya se fue. ¡Que me vale, amor! Sí, ya. Y el besote. Oye, pero también. Oye, pero cantó la canción del papá. Yo creo que esto es para retarlo, para decirle, mira, para que veas. No, es para quedar bien con el suegro. No, es para retarlo, para decirle, mira, me tenías aquí, pero ya estoy aquí cantando con mi novio. ¿Cómo ves? Es para quedar bien. Claro que sí. No, esa canción es para quedar bien con el suegro. No, dan con el suegro. Claro. Obvio, esta canción que es por mujeres como tú, que es preciosa. Claro, buenísima. De Pepe Aguilar y obviamente salieron ellos en pleno romanticismo. ¿Cómo lo tomas si es la clásica de Pepe Aguilar? Imagínate. Es un reto. O sea, una burla. No, no, no. No, no. Le deporan por amores como tú. O sea, vale la pena vivir. Por amores como tú. Bueno, pues haya sido como haya sido, estos fueron los...